El Cielo es tu Límite Junior Edgar Marrique Saliendo de Lima recordé tu nombre Llegando a Santa Cruz me puse a llorar mi amor Pregunté a la vecina que es lo que había pasado Ella llorando me dijo que te habías casado Eso de mi retrato cuidado que lo pierdas Guárdalo como un recuerdo hasta cuando me olvide Y si no lo quieres dile a tu marido Este fue mi amorcito al que tanto lo amaba Arriba Varaz Celso Romero Junca Siempre manteniendo ese toque profesional Arriba Chiquián Eran dos hermanas que a mí me quisieron Y las dos tenía corazón sincero Hasta por mi suegra yo soy bien querido Será porque también Ay ya la quiero Dentro de mi pecho llevo dos claveles Una rosadita y otra moradita Ay la rosadita es mi amorcito Y la moradita es mi puñadita Para que baila la única reina de llamas Cintia Romero Narciso Música Música Arriba Y arriba el pollo de llamas Toda la vida Música Para que baila la única reina de llamas Para que goce la familia Guerrero Palma Tomachayku, Tomachayku Pablo Guerrero Xica Magda Palma Pérez Para de gente linda de cara a dulzura Y para la abuelita bonita Rosa Xica Esta banda que sorprende En la costa, sierra y sierra Eso sí, eso sí, eso sí Usted la da, sierra y sierra y sierra y sierra Música Música Para que baile santa, montando la mano Música ¡Feliz! ¡Venga, regalo, pancha! Música ¡Vamos a ver la cola con un día! Música